¡Bienvenidos! Soy Geo. Quizás me recordarán de otros tours sin sentido y baratos como yendo a Krill y así. Hoy estamos en Estambul, un cuadro de esta inmensa ciudad. Abarca tres puntos de tierra. Mira para acá. Y mira para allá ahora. Hasta la Torre de Galatea. Este es el Puente de Pósforos. Esta extensión de mar se llama el río El Cuerno de Oro. Y para allá está el Pósforo. Este lado es Asia. Ya me agudí. Recuerden, coman su baklava.